bueno hola a todos gente soy Fede y estoy con el ganador del sorteo de heroes of the storm antes que nada gracias a todos por participar acá están sus nombres bueno nada suerte a todos bueno el ganador es Joseph Abregu no sé cómo se pronuncia te voy a agregar te voy a pasar la key te voy a agregar en Battle.net acá está su comentario y nada gente los que no ganaron no se preocupen que me quedan dos keys más para regalar y nada nos vemos en el próximo vídeo chau